Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube. En un atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Con la panorámica en medio de la manigua, así está la barriga de Siloé. Hoy 6 de mayo, 23 días sábado, en un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Hoy sábado 6 de mayo, 23 días.